Lo único que quiero explicarles, sin astutarlo, para que ustedes me entiendan, que hay virus que la ciencia logra encontrar medicamentos, pero pasan a ser parte, no de una pandemia, porque pandemia significa cuando una enfermedad se hace a nivel del mundo, es una pandemia. La endemia es un término, lo endémico significa que ya pasa al cuerpo de cada país, al ser humano de cada país, pasa al cuerpo, y eso se mantiene en el cuerpo, y cada vez que se produzca determinada cosa, a usted le va a dar, quizás no tan duro como la primera vez, pero más o menos se mantiene produciéndose así. Cuando aparezca la vacuna va a ser esto. ¿Por qué los científicos no hay que llegar a esos niveles de ser epimediólogos, algo así? Sí, infectólogo, porque la vida práctica nos enseñó a nosotros que hay varias enfermedades, como la tuberculosis, que ya tienen los medicamentos. Una gente sale con tuberculosis y le pasaba como el SIDA, se moría. Al parecer los medicamentos del SIDA y la tuberculosis, la gente se sana. Pero si esa persona se descuida, vuelve otra vez al ambiente que le produjo la tuberculosis o otras enfermedades como la malaria, que ya tiene medicamentos, pero siempre se va a quedar en la humanidad por situaciones de temporada. Me están escuchando para que no se depriman, pero si la vacuna, hay cosas avanzadas sobre la vacuna, sobre el virus, el COVID-19. Sobre ese virus van a encontrar la vacuna que la humanidad se va a curar, pero siempre va a quedar poquito. Como por ejemplo, la gripe española apareció, su momento duro de pandemia aparece en el 1918. Y hoy dicen los científicos que la gripe que a mí me da, a la que a usted le da, esa gripe es familia de la gripe que dio en el 1918. O sea, estamos hablando de 102 años que dio, y la gripe de hoy tiene una relación, son primas hermanas. Entonces, tú te tomas un medicamento antigripe, te normaliza, y puede ser que a los tres meses, a los cuatro, a los seis. Pues hay una enfermedad, atiendan, que se llama atopía. La atopía, anótenlo, si ustedes quieren, después lo buscan en la computadora. La atopía es una familia de esa gripe, pero que viene de una forma genética. ¿Qué significa esto? Que si tu papá sufría de una gripe constante, lo que nosotros le llamamos renitis, le llaman mosqueo, eso va a ser permanente. O sea, que tú siempre vas a estar medio, o con un hoyo de la nariz tapado, o este hoyo tapado, o como con medio agripado. Atopía, eso fue una enfermedad que tú la heredaste. Por ejemplo, yo me siento sed, que tengo atopía yo. O sea, la mascarilla la soporto por disciplina, pero eso me acelera la utopía. O sea, me acelera el mosqueo, el mosqueo, que no es una gripe completa. Ni es tampoco con fiebre, ni te da fiebre. No te da fiebre. Algunas veces si te da la gripe en sí, te va a dar. O sea, que eso va a pasar con el coronavirus. Va a haber medicamentos, como hay para la atopía, para la gripe. Va a haber medicamentos, pero va a ser medio repetitivo, con menos fuerza. Pero de todas formas, la vacuna está muy avanzada. Le voy a agradecer al humanista Nelson Abreu, que me envía una noticia sobre la Universidad de Orford en Inglaterra. Observen ustedes y vamos a sentirnos contentos con esta vacuna a los niveles que va. La vacuna genera inmunidad, generó inmunidad en las 1077 voluntarios británicos que tuvieron, tomaron parte de la fase 1 y 2. Señores, es una esperanza. Pero recuérdense lo que dice un catedrático de la misma Universidad de Orford. La humanidad conoce varias enfermedades como la poliomelitis, que la gente sabe que es una enfermedad que ya tiene cura, pero de vez en cuando se produce. La única cosa que a la edad que tengo, que si alguien, algún médico está viendo el programa, el doctor Espinal, Molito Espinal, o el doctor Miguel Ángel Taveras, o la doctora Katia, o el doctor Marco Bonilla, que si están viendo el programa, me llamen, la viruela, yo creo que son de las enfermedades no repetitivas. La papera, también es una enfermedad no repetitiva. Pero hay otras enfermedades, como es la tuberculosis, que sí son repetitivas. El SIDA, realmente, no sé, en los últimos tiempos, si la cura, bueno, el SIDA también se queda, se queda también en el cuerpo, y la gente puede morir de otra cosa menos del SIDA, pero tiene que ser bajo el tratamiento del medicamento. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros tan pronto aparezca la vacuna? Educarnos sobre lo que dicen los médicos de cómo reforzar el cuerpo para que cuando la vacuna aparezca, tu cuerpo esté siempre fortalecido a través de cosas que existen. Por ejemplo, hay algo sencillo que se va a quedar de por vida, los ejercicios en el sol. Después de ejercicio en el sol, ya usted ha adquirido la vitamina D de ese día. Realmente, ya eso a su voluntad, pero no es que tampoco, para que se pase y vuelva y le pueda nacer hasta una enfermedad de la piel. O sea, que vamos a educarnos, vamos a aprender a qué comer. O sea, que la humanidad, si algo va a dejar este COVID, es cómo fortalecer el cuerpo para que esa enfermedad que se va a quedar por un largo tiempo no sea tan repetitiva en tu cuerpo para que no lo golpee mucho a través de alimentos, ejercicios y claro está tu medicamento. O sea, que eso estemos claros.